Música La paciente que le hicimos acumuloplastia lleva dos meses de cirugía y quiero que mida nuestros ombligos Este es un ombligo de dos meses miren la forma tan bonita que tiene un ombligo completamente ovaladito completamente pequeño adecuado para la textura completa de la gama y les quiero mostrarles también la cicatriz de la doble una cicatriz lineal no quedan esas doble gusnas Música Música